El señor Presidente de la Nación toma el juramento correspondiente. Doctora Carla Bisotti, ¿Juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Salud para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación nos lo demanda. Firma el acta el señor Presidente de la Nación. Lo hace ahora la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Firma el señor Escribano, General de Gobierno. Queda así en funciones la señora Ministra de Salud de la Nación. Agradecemos a todos y todas por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.